Un saludo para mi hermana Mirvia que vive en Estados Unidos. Mira, Tonito y Pipo, mandando un saludo a mi hermana de aquí de Playa Girón, desde Cuba. No, Toniel, si me ves por casualidad, saludos para ti, tu familia bien. A mí la van a, a mí la van a, mamá, a mí la van a, me queda chiquita, yeah, a mí la van a, me queda chiquita. Música